Esta mañana, casi de madrugada, aparecían escenas de guerra por todos lados. Infantes de marina, soldados y policías norteamericanos desembarcando con lujo de fuerza en varias playas de la isla puertorriqueña de Vieques. Decenas de manifestantes que se oponen a los ejercicios militares de la marina norteamericana en la llamada Isla Nena fueron arrestados. No hay reportes de resistencia. Pero lo que muchos sí se preguntan es por qué Estados Unidos decidió usar la fuerza en una isla como Vieques, que por décadas ha sido su aliada. Bueno, lo que pasa es que Vieques significa para los norteamericanos algo muy distinto, sumamente distinto, que para los puertorriqueños. Vieques. Este lugar pudiera ser casi el paraíso. Casi. Hay millas y millas de playas, sin hoteles gigantes, sin discotecas, sin ruido. Desde el aire, montados en una avioneta, Vieques pudiera parecer un lugar primitivo, con zonas totalmente deshabitadas. Los paisajes son de película, literalmente. De hecho, cuando llegamos estaba haciendo un video musical sobre Vieques. Hay turistas, sí, como estos canadienses, pero son pocos. Pero Vieques no es el paraíso. Vieques es sin duda una de las islas más bellas de todo el Caribe, pero al mismo tiempo, por todos lados, y lo estamos viendo, están las señales de que esta ha sido una isla bombardeada durante más de 60 años. Al mismo tiempo, y hay que decirlo, Vieques se ha convertido en un campo de batalla entre quienes quieren una mayor unidad entre los Estados Unidos y Puerto Rico, y quienes piensan que a partir de ahora Puerto Rico debería buscar su propia independencia. En una de las zonas restringidas de Vieques, donde supuestamente no puede haber ningún civil, nos encontramos esto a solo unos pasos de la playa. Aviones destruidos, cañones, artillería antiaérea totalmente corroída, vehículos usados como prácticas de tiro, bombas sin explotar. En otras palabras, Vieques parece aquí un paraíso bombardeado. Los bombardeos y los ejercicios militares que se han realizado aquí por seis décadas han cumplido su objetivo, hacer de la Marina Norteamericana uno de los cuerpos de combate más efectivos del mundo. Pero eso no convence a los pescadores de Vieques como José Aníbal. ¿Usted no quiere aquí a la Marina? Negativo, porque ya ellos llevan 60 años martirizando y agrediendo esta isla de una forma tal, que ya pues las epidemias están causando muertes en los seres vivientes, pocos que quedamos aquí en esta isla, que somos alrededor de entre 9 a 10 mil habitantes. El acuerdo de la Casa Blanca con el gobernador Rosselló tampoco convence a los jóvenes de Vieques como Juan. No, que se vayan, que se vayan. Ni a los choferes de Vieques como Eric. Y creo que si ellos se van a esta isla puede desarrollarse más, va a ser una cosa mejor si se va. Pero les están ofreciendo 40 millones de dólares. Vieques no se vende, Vieques no se vende ni por 40 ni por 50. Eric se refiere a un acuerdo que le daría millones de dólares en ayuda económica a esta isla y que luego le permitiría a sus habitantes decidir en un plebiscito si la Marina de Estados Unidos se queda o se va. Pero la resistencia al acuerdo de las prácticas de la Marina Norteamericana ha sido muy fuerte. Y esa resistencia ha sido liderada por este hombre, el ex senador independentista Rubén Berríos. Pero ver a Berríos no fue fácil. Ayer miércoles, después de llegar a Vieques por aire, tuvimos que ir en bote cerca de 45 minutos hasta el campamento donde había vivido de manera ininterrumpida durante casi un año como una forma de protesta por los bombardeos norteamericanos. La tesis nuestra es sencilla. Si nos arrestan, ellos pierden. Si no nos arrestan, ganamos nosotros. Ayer Berríos todavía tenía sus serias dudas de que el presidente norteamericano Bill Clinton se atrevería a arrestarlo a él y a sus compañeros. ¿Tiene miedo de ser desalojado con violencia por la fuerza de Vieques? Sería un acto de suprema irresponsabilidad política el arresto de nosotros. Esto tiene unas repercusiones horrendas para el presidente Clinton en Estados Unidos. Por ejemplo, el 11 del mes que viene, junio, es la parada puertorriqueña en Nueva York. Esa parada se convertiría en una demostración de más de un millón de personas de protesta en contra de la administración de Clinton. Sin embargo, ya en el aire había señales de que las cosas no eran exactamente de la manera en que Berríos las estaba pensando. Háblame de los helicópteros que vienen. Eso viene todos los días aquí. ¿Helicópteros de la Marina? Helicópteros de la Marina para fotografiar y contar. ¿Cree que lo están filmando? ¿Cree que saben? Sí, todos los días filman. En ese momento Berríos no lo sabía, pero en menos de 24 horas sería arrestado.